Y como ya es una excelente costumbre, cada par de semanas nos encontramos con Rodrigo Abed de La Torre, director de Pilatesquí, además de especialista en rehabilitación funcional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Muy bien, muy contento de estar nuevamente en tu maravilloso programa. Bueno, estamos en campaña, por si alguien no lo sabía, acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile, en pro de una vida más sana, más saludable, más feliz. Y, por supuesto, sabemos que el camino de eso tiene que ver con ponerse en conexión con el cuerpo y también con las emociones. Así que hoy día vamos a estar hablando de posturas, emociones y percepción. ¿Cómo se cruzan esas tres cosas, Rodrigo? Se cruzan de la siguiente manera. Mira, en el momento de la experiencia, nuestro sistema nervioso no distingue ilusión de realidad. No lo vive como válido al momento de vivirla. Entonces, lo que estoy percibiendo, que puede ser algo real, pero eso lo distingo después de la experiencia, esa percepción que puede ser una realidad o una ilusión, inmediatamente gatilla a nivel sensorial, bioquímico y operacional configuraciones que se van hacia dos lugares, hacia la inhibición o hacia la expansión, hacia el malestar o hacia el bienestar. Ok, entonces, pensamos que cuando uno se enfrenta a la realidad, al mundo, la primera herramienta que uno tiene son las emociones y las emociones no están, eso lo leí hace poco en un libro de Antonio Damasio, no están en la cabeza, sino que están en todo el cuerpo. Y nosotros recibimos información con todo el cuerpo y reaccionamos con todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa manera de habitar el mundo, que pareciera ser muy inconsciente, aunque luego sabemos que siempre esos estímulos que recibimos en el cuerpo van a estar vinculados con nuestras experiencias y con lo que nos ha pasado antes, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos para entrenar a nuestro cuerpo para protegernos de aquellas emociones que podrían llevarnos a un lugar de tensión, por ejemplo? Lo fundamental es, primero, comprender que las emociones no son buenas ni malas, sino lo que estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo. Hoy día llegó una alumna a clase, un poco triste, porque estuvo conversando con su terapeuta y exploraron algunas cosas ahí, que la llevaron a hacer reflexiones y le dio tristeza. Y él le dije, una cosa es que uno esté triste por lo que distinguió, pero otra cosa es etiquetar de malo lo que estoy sintiendo. Hicimos un par de ejercicios de postura, de respiración, de relajación, de tomar el presente, porque el único lugar donde podemos estar en bienestar es en este presente que es continuo, que es cambiante. Y con movimientos de expansión, por ejemplo, de aperturas, que son las que conversamos en las posturas de poder, la mujer maravilla, Tarzán, Usain Bolt, o el matador Sala ahí de la Radio Universidad de Chile, eso inmediatamente cambia tu respuesta a nivel bioquímica del negro. Entonces, uno podría pensar que cuando recibimos una noticia que se vincula con una emoción, nuestro cuerpo va a tender a cerrarse. Si lo que tú me dices es que lo que uno tiene que buscar entonces en la situación es expandir. Claro, y reflexionar. Lo fundamental no sería buscar el bienestar, porque cuando tú buscas el bienestar estás en malestar. Lo fundamental es vivir experiencia continua de armonía. ¿Y cómo se hace eso? Cuando estoy en armonía, en el centro de mí mismo, entro y salgo de distintas emociones y sensaciones. Entro en la pena, me da pena, no entro después en el sufrimiento, no me quedo pegado ahí. O entro en la alegría y no paso al hedonismo. Vuelvo al centro. Entonces, lo fundamental es este centro, que es dinámico, que es un balance, que no es controlar. Porque cuando estoy controlando algo, estoy en el descontrol. Es estar en una estabilidad continua de cambio y transformación. Tenemos un montón de emociones, pero las cuatro fundamentales son la rabia y el miedo que se asocian con mucha tensión a nivel neuromuscular. Y tenemos la tristeza y la alegría que se asocian con un tono más relajado a nivel muscular. Entonces, lo que hay que ir buscando es que el tono, el ritmo y la postura que tenemos sea la óptima para entrar y salir de estas emociones siempre desde este centro. Y es lo interesante, de que todos los estudios han estado, de alguna forma, relacionando la relación que hay entre la mente, lo que llamo mente, cognición, con el cuerpo. Y cómo, por ejemplo, el estrés nos afecta a nivel físico. Y eso llamado psicosomático ya se ha demostrado que son inflamaciones de espacias. Que antes, por ejemplo, los escáner, radiografías, no las veían. Nos salía esa inflamación de este llamado nuevo órgano. Pero, ¿qué es lo potente y lo diferente? Con el estudio de la neurociencia se han abierto distintos ámbitos y uno que es fundamental y que va a generar un cambio de paradigma es el tema de la inteligencia kinestésica. ¿Y qué es eso? Cómo, a través del movimiento, puedo modificar mi percepción y mi estado de ánimo. ¿Ya? ¿Por qué? Se dieron cuenta que la mayoría de los neurotransmisores como dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina no se secretaban desde el cerebro hacia nuestro cuerpo. Se secretan desde la zona del estómago, del abdomen y suben hacia el cerebro a través del nervio vago, por ejemplo, y el nervio frénico. Ok, entonces, tratemos de bajarlo, por ejemplo, para la gente que no está escuchando esta mañana y que está preocupado por algo y que siente aquí atrás la tensión, ¿cierto? Por lo menos a mí el mono se me instala aquí abajo en los hombros, ¿no? Entonces, siente que el cuerpo está cerrado y... Claro, entonces como que tendemos a achicar, así nos ponemos modo colón. Alargarme, pero no estirarme, sino que aparecer, aparecer suavecito, sutilmente, porque si aparezco de golpe después me cierro por un efecto de rebote con más ganas. Pero lo fundamental, hablando de la percepción, es lo siguiente, cuando una cebra se arranca de la leona se salva o se transforma en alimento, si se llega a salvar, se pone a pastar feliz de la vida, se le pasó el estrés. Los seres humanos no. Tenemos aquí la leona que puede venir o no venir y aunque no esté, igual pensamos que está aquí. Entonces, si estoy preocupado todo el día de algo, créeme que todo tu cuerpo se va a inhibir, tensionar, cortisol, igual inflamación, igual enfermedad. Incluso si eso que nos preocupa, efectivamente no nos ocupa porque no está pasando. Cuando estoy preocupado me tengo que ocupar. Yo te lo puedo decir como experiencia propia porque yo viví una experiencia de un cáncer. entonces todo lo que te estoy contando no es desde el trabajo que amo en donde vienen los alumnos y hacemos ejercicio como tú has estado y rica la pega, no. Enfrentando un cáncer en donde ahí se te vienen todos los miedos y el peor miedo es la muerte. ¿Qué hice? Me ocupé. ¿Qué hice? Me hice cargo. ¿Qué hice? Reflexioné. Y ahora yo conversaba con una alumna que en la quimioterapia, fíjate, cuando yo estaba con más náuseas porque eran heavy la quimioterapia, en la, en el lugar donde más estaba en armonía y en zona de confort era dando clases a mis alumnos o haciendo ejercicios suavecitos porque ahí me armonizaba en ese espacio porque hay otra cosa que es fundamental que hagamos esta distinción y que se hizo en neurociencia como la unidad ser vivo medio ambiente y como el doctor Maturana describió la unidad ecológica y organismo nicho. El ser vivo con el medio ambiente son uno solo. No están separados. Si tú sacas a un ser vivo de su hábitat se muere y eso que es algo tan importante los seres humanos no lo vemos y ¿por qué no lo vemos? Porque somos especialistas en fragmentar. Por eso el tema ecológico es tan importante en la constitución porque sin el medio ambiente que habitamos nos morimos y eso no nos damos cuenta. Eso es fundamental. Ahora, ¿para quién estoy pensando para quienes vivimos en las ciudades y hemos estado acostumbrados a pensar que este es nuestro hábitat natural el cemento el smog el ruido la congestión ¿cómo hacemos para armonizarnos? ¿no? Y como para conectarnos con aquello que hoy día se nos vuelve aunque es lo propio se nos vuelve ajeno. Que uno puede hacer ir a una plaza ver como los niños juegan sacarse los zapatos caminar por el suelo por el pasto por la arena encontrarse con un árbol abrazar el árbol inmediatamente va a mejorar su postura su estado de ánimo su percepción porque el cosmos que habitamos es nuestra corporalidad y no nos damos cuenta y cuando estoy en tensión inhibido con miedo con desconfianza preocupado nuestra corporalidad se achica y nos vemos oportunidades nos cerramos estoy aquí no veo como volumen estaba sufriendo ¿por qué? porque estaba buscando el anillo todo el rato no podía ver otras cosas no fue capaz de ver no sé por la relación que estaba surgiendo con con Frodo claro estaba estaba encorvado para que la gente se haga porque estamos haciendo el gesto técnico nosotros acá pero para la gente que no escucha se encorva cuando Golum era Golum se encorvaba pero cuando no era Golum se ampliaba y aparecían otras cosas y se cuestionaba y reflexionaba por eso la postura las emociones y la percepción están unidas y la buena noticia es que desde el movimiento podemos ir modulando porque todo pasa por la corporalidad está súper estudiado que si yo a ti te explico algo tú vas a retener el 10% si tú lo experimentas lo aprendes y lo haces solo sin pensar entonces en este espacio estamos recuperando algo que es fundamental que es el movimiento y que es la corporalidad entonces les vamos a decir a la gente que no está escuchando hasta ahora que si no está escuchando en la oficina o está en el auto detenido o está sentado en su escritorio dése dos segundos simplemente para chequear cómo está sentado o sentada ¿cierto? ¿y cuál sería la recomendación Rodrigo? la recomendación es de que se siente bien como los huesitos de los glúteos y las distiones que se apoye puede poner un cojín una pelotita en la espalda para que se alinee y se expanda sutilmente con los pies bien puestos en el suelo en la tierra y abrir un poquito el tórax como sonriendo y respirar suavemente y si está por ejemplo en el auto decir las vocales la A la E la I la O la U inmediatamente empiecen a mejorar los tonos nerviosos el tema de la respiración respirar hacia el abdomen como un globito expandir mover el tórax subir los brazos estirarse como bostezar eso inmediatamente va a mejorar nuestra sensorialidad y va a mejorar nuestras sensaciones y con ello vamos a ir también modificando nuestra percepción porque la percepción es fundamental la percepción por ejemplo genera cambios a nivel celular de manera inmediata de manera instantánea por eso nuestra nueva medicina en esta nueva medicina que le llaman medicina funcional que toma también en la medicina que conocemos científica pero en la medicina funcional el tema de la percepción es tan fundamental porque si la persona no transforma su observador va a seguir en el medio en esa cultura de la negación del miedo y que genera dolor enfermedad inflamación entonces para cerrar vamos a dejar este desafío porque quienes somos nosotros para dejar tarea entonces vamos a decir a quienes nos están escuchando la invitación es a primero reconocer detenerse y pensar ok como estoy sentado como estoy sentada chequear aquello y alinearse y respirar si puede hacer eso varias veces al día Rodrigo Avet les asegura que les va a cambiar la vida opera igual que un medicamento el mejor rabotril que se ha inventado este sin efecto secundario al contrario con puro efecto maravilloso y acuérdate que reconozcan sus emociones que pasa cuando tengo miedo cuando tengo rabia cuando estoy triste que pasa como me pongo abrazar a eso y de ahí conectarse porque desde esa conexión tenemos algo increíblemente propio de los seres vivos que es la evolución de vida que es la evolución vital que hay que recuperar a través del movimiento de la respiración y para eso la postura es fundamental bueno vamos a quedarnos con esa idea luego vamos a profundizar sobre aquello porque en un par de semanas va a volver Rodrigo Avet de la Torre a conversar con nosotros acá en el semáforo muchas gracias Rodrigo te mando un abrazo muchas gracias a ti y te tengo que decir que te dirías estupenda en televisión muchas gracias te estuve viendo te estuve viendo así que nos estamos viendo en la radio seré mujer de radio es como querido un abrazo usted puede jugar en todos lados muchas gracias un abrazo para ti nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos cariño chao y ya regresamos y ya regresamos